Seguimos en podcast, sí, y hay que hablar de Cristiano Ronaldo y su salida inminente del Manchester United. Todos sabemos que Cristiano Ronaldo cumple contrato con los Red Devils para el mercado invernal próximo, sí, para el próximo mercado invernal. Y la salida de Cristiano Ronaldo es inminente. Ya están los titulares por las cuatro esquinas, tal y como lo apunta por aquí el diario ASS. Dice, Cristiano echa al United de la carrera por Bellyhan, sí, el delantero del Borussia Dortmund que le está rompiendo por las cuatro esquinas. Según los medios de comunicación, de hecho, en Inglaterra, el Manchester Elvin News explicó que la prioridad actualmente del Manchester United es tratar de fichar a este joven talentoso, a esta perla que tenemos en pantalla. De hecho, anualmente, aparentemente, el Borussia Dortmund es como quien dice la cuna de las joyas del mundo del fútbol. Grandes futbolistas salen del Borussia Dortmund y saltan a otros equipos. En esta ocasión, una de las perlas más mencionadas, tal y como por Fabricio Romano y muchos medios de comunicación, es este joven que vemos en pantalla, conocido como Bellingham. Y ante la inminente desvinculación de Cristiano Ronaldo, ante la inminente salida, supuestamente el Manchester United ya está moviendo los papeles y tiene como prioridad traer a este joven que vimos en pantalla. Todos sabemos el difícil momento que está pasando Cristiano Ronaldo en el Manchester United, lo que fue el inicio de esta temporada para Cristiano Ronaldo, con tantos cambios, con un Eric Tenhan que llegó chocando con él, con su personalidad y un montón de cosas. Pero la noticia no es esa. La noticia es que el Manchester United, según lo apuntan en Inglaterra muchos medios de comunicación y en esta ocasión el diario ASS, Bellingham es la prioridad actualmente para suplir la salida de Cristiano Ronaldo. Gracias por ver el video.